Bienvenidos a otra edición de Drecsacaya, Drecsacorzón, un programa innovativo y informativo que me da nosotros tener una altura de todo lo que el Ministerio Olvalborda ha pintado así para establecer nuestras carreteras de una dirección más duradera. ¡Gracias! Los miembros de la Plataforma BandaBow tienen diferentes opciones para desviar el tráfico con la camión de Westpunt. El Ministerio Olvalborda ha tomado una nota de diferentes opciones y ha decidido abrir una ruta que se va a pasar por Bölenberg y sale toda la camión de Willy Brothers. El resultado es que la opción aquí pone que el tráfico se ha hecho más fluido y mirando la reacción del público que estaba tan positiva, nos provisa que nos logra nuestra meta de servir el pueblo de BandaBow debidamente. El presidente de la policía ha dado una explicación de punto importante para cambiar la alternativa de Groteberg y Bölenberg. También ha dado un consejo para el usuario de Ekaya. El presidente de la Plataforma BandaBow El presidente de la Plataforma BandaBow se ha hecho más fluido y el tráfico de la policía de BandaBow. El presidente de la policía ha hecho más fluido y el tráfico de la policía de BandaBow. El presidente de la policía ha hecho más fluido y el tráfico de la policía de BandaBow. el movimiento de la ciudad de Bollon Bay. La manera de explicar es que la policía está viendo la situación y me pide al automóvilista que está usando la carretera para ir con la indulgencia y no pasar el auto y el auto no tiene obstaculaciones de tráfico. Por otro motivo, como lo dice, el tráfico de la dirección contraria es peligroso. Otro proyecto de Drecha Caia, Drecha Corsauco, ha comenzado recientemente es el viaducto de Aruba Strat. Meneer Gerón van den Heuvel ha dado una explicación sobre la construcción de la carretera de Bollon. Este es el viaducto de la carretera de Bollon, entonces, para que nos guste la carretera de Bollon, entonces, tenemos un botón en Bollon, entonces tenemos un par de pide que está bajo, entonces tenemos un saco. Después, cuando nos sacamos, nos metemos un bóquete nuevo, entonces nos metemos un bóquete de la carretera de la carretera de Bollon, caminos a Timister, entonces nos metemos un bóquete nuevo en el bóquete de la carretera. ¿Estamos llevando una semana de tiempo? Sí, es llevando un bóquete de la carretera de Bollon, para que nos sacamos de una semana. ¿Y ahora estáis cerrado? ¿Y ahora estáis cerrado para el weekend aquí? ¿Vosotros continuáis o estáis cerrado desde la carretera de Bollon? Lo que me comprende es que estáis cerrado, ya la carretera de Bollon, ya la carretera de Bollon, no estáis cerrado, pero no estáis cerrado. Ahora no tenemos un problema, entonces es normal. ¿Y después nos vamos a seguir para la carretera de Bollon? Sí, correcto. Ahora tenemos otra fase, este fase, aquí en la fase 2. Tenemos un servicio de cifra, así que trabajemos el asfalt, y luego tenemos un 완전 porcino en una casa disculpada, en la otra trasera de la carretera de Bollon, entonces la que la segunda carretera de Bollon es funcionales, y luego tenemos un asfalto de toda la carretera de Bollon, con una dirección de cu GPU, y luego tenemos un asfalt de bóquete de la carretera, Bocero de Polis ha dado una explicación de punto importante para el viaducto de Aruba Strat. También ha dado un consejo de usuario de Ekaya Nangaki. La primera vez que se está en Trabana no aguanta para Javierna, más o menos cuatro horas. Después de seis años sigue Lunaberg, después del evento de Jazz Festival. También me parece que para el automóvil, tenemos que mirar arriba a la camina, con la camina también guardo partir de una vía, para ahora que te va del viaducto, para tener en cuenta que se regaló la velocidad, para no ir a aportar el nivel de la camina aquí. La camina va a durar más o menos cuatro o cinco semanas para el trabajo de mantención y limpieza en el centro de la ciudad comenzó. Aquí está sucediendo durante el año. El ministro El Palborda está presente en el inicio de la limpieza aquí. El Distrito El Palmb loöstere en el centro de la ciudad de Essaο blaen en el centro de la ciudad. El Distrito El Palmb to weitere encuentra en la toucan Oak Monts ossos que enfrentamos las caminas hoy en tara, Los programas de la ciudad de esas cond Ultimately está en suprupamiento, которыйactor en el centro de la ciudad de Sevilla. El secreto está en hasta hemos terminado en una fase de un proceso como el uno de los que más harían ha ziet. B solve todo el cambio de la trype con las c Tea, y el tiempo. En el proyecto de approvearla. Pueblo, para no ser importante, para botar buena altura y todo el trabajo cuando está así. Tal vez en este momento, aquí, en otro momento, se acabó con nuestro programa Derecha Calle, Derecha Corzón. Aquí no podemos tomar nuestras diferentes actividades que nos estamos haciendo. Entre otros, nuestro comisar para Derecha, cara de nuestra ciudad. Tiene una campaña intensiva de comisar para limpiarlo de uno como otro urbano. Ahora, cuando nos comisar a tener que mosaico, nos comisar a quitar la cantidad de balsas que nos pegamos y así nos va a tener una actividad para Derecha Calle, Derecha Corzón. De manera que en altura, el pueblo de Derecha, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón. Esta es una ciudad única del Caribe que nos va a reconocer mundialmente como la gerencia mundial. Y también es importante que nos cuida Derecha Corzón. Este es una ciudad. Y también hemos visto que en la noche, cuando nos comisar a caminar y trabajamos para Derecha Corzón. Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón, Derecha Corzón. Si usan un paseo hacia el fondo, cada bello o rodo, cada tanto mera o cada que hacen algo que hacen a bati, las que trabajamos aquí no es un problema más. No hay diferentes temas sobre las camisar, que nos vemos a Norte a Sien, un pozo de caja en el futuro, desde el camiso para que sea tranquilo, ya nos vamos a poner todo esto en elLER, así que otros caminos por tráfico en la noche en la noche, y a las noches ya llegaron con la sabra, entonces no tendrán problemas. En este caso, nos atendimos con el barrio, de manera que el torneo para tomar notas, en el barrio en el comisamiento, el flujo de tráfico no estaba muy bueno, nos atendimos que sí, porque hay una ruta, como pasa ahora aquí, en el barrio del barrio, en el 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 barrio, ya que hay un dan que también para el cuerpo policial, que nos da una buena cooperación, para que nos ayude y el tráfico como se mueve, de manera que todos vivan en el barrio, para poder estar tranquilo, como siempre llegan a la escuela en el tiempo, y siempre llegan a la trabajo en el tiempo. Así es, la actividad también sigue, porque es lo que estamos viendo, estamos viendo, bien, bien, habiendo, nos asumimos a la posición aquí, tocando con el cinti, nuestros cambios, ya que es grande, caminamos, con el exquisito sobre esa gente, nos quitamos con el cinti, y en el trabajo de una manera más estructural y más organizada, nos vamos a ir, En el barrio, caminando así, podemos tener más control de velocidad, para que nos ponemos en el barrio y nos ponemos en el barrio y nos ponemos tranquilo y seguro. Así que también vamos a trabajar con nuestra ventaja, y vamos a poner la cuenta junto con nuestra DRECHA CAYA, DRECHA CORSOU. Te lo evidente más es que se sintoniza un otro edición de DRECHA CAYA, DRECHA CORSOU. Nos está guardando otro semana de un otro edición. No olvides, DRECHA CAYA, DRECHA CORSOU, nos da cielo junto.